¡Hey claneros! ¿Cómo estamos hoy? Aquí Nikilo comentando y hoy vamos a ver en el episodio de hoy un precioso capítulo y lo que vamos a hacer es... ya tengo mejoradas las arqueras al nivel 7, como podéis ver mi laboratorio ya ha sido, ya está todo aniquilado, me faltan solo los barbaritos ahí al nivel 7 que ahora los pondremos justo cuando ataquemos, que me quedan poquísimos, 200.000 más o menos de leasing normal y bueno como veis tengo en el campamento 240 arqueras al nivel 7 y vamos a hacer un cacho de ataque con 275 arqueras nivel 7, bueno hay algunas que no son nivel 7 en el campamento, perdón en el castillo del clan y bueno como veis ya tengo un montón de torres ahí al nivel 7, tengo mi reina también al nivel 30 y solo va a ser ataque y exclusivamente todo arquera, el rey lo tengo durmiendo como veis y no voy a atacar, así que como veis también tengo 25 arqueras nivel 6 y 10 arqueras nivel 7, así que venga vamos a buscar partidas a ver si encontramos una partida estupenda y podemos hacerle pues un 50% por lo menos y veamos la primera que nos ha salido es como una aldea antimonta puercos, aunque tiene bastantes defensas por fuera pero los morteros los tiene dentro y tiene alguna, tiene una, tiene una de las torres de infierno, perdón de las torres de mago las tiene dentro, así que creo que esta es la que vamos a atacar porque tiene bastante negro, tiene 2000 pero lo tiene en el centro y no creo que lleguemos a por el negro así que bueno vamos a empezar a lanzar arqueras ahí, lanzamos el castillo del clan abajo y seguimos lanzando arqueras por la parte de abajo izquierda, como veis ya destruimos la primera fila de edificios y vamos a ver como se nos resisten las torres a nivel 11 y las torres nivel 10 que hay ahí, ahí tengo una torre de magos que como veis no llega a matarme las arqueras, la arquera ahora tiene más vida, resiste mucho más y también los morteros nivel 7 los aguanta, perdón los morteros nivel 7 no, no los aguantan, los aguantan los morteros nivel 6, son los que aguantan las nuevas arqueras, entonces podemos ver ahí como le estoy dando ya al almacén de oro ahí a por todas y llega el mortero y como veis me han matado las arqueras, entonces como ya he dicho aguantan los morteros nivel 7 y con una sanadora las puedo volver a curar, vamos a lanzar la reina ahí que haga súper daño, como veis la tengo al nivel 30 ahí dando caña por todos los lados y seguimos lanzando ya las últimas arqueras, no hemos quedado sin arqueras y me parece que, por qué no, podemos utilizar algún que otro hechizo, aunque me la voy a reservar para el final, ya está saliendo su castillo del clan y seguramente llegamos al 50%, habilidad de la reina ahí a tope y veamos, venga 48, 49 y venga me queda ahí 49% y bueno tengo ahí los dos rayos que son súper importantes para un ataque con arqueras y los vamos a lanzar ahí, en el altar del rey. Estupendo, asombroso, un 50% como veis es bastante más fácil con arqueras nivel 7, tienen muchísima vida y es muchísimo mejor, las arqueras nivel 7 son una pasada claneros. Entonces una vez ya hecho este ataque vamos a poner ya mi ejército farming para que lo veáis, yo simplemente pongo un campamento solo y exclusivamente de bárbaros, ¿vale? Todos bárbaros ahí a tope como estáis viendo, 65 bárbaros, otro de arqueras, 75 arqueras, otro de sanadoras que vamos a poner 5 sanadoras y otro de gigantes y después pongo unos 10 o 15 esbirros en cada uno de los campamentos oscuros, perdón, de los cuarteles oscuros para mejorar, para donar esbirros al 6. Y bueno claneros como veis estamos aquí a tope, tengo 200, a ver vamos a pedir la arquera y vamos a ver, ¿vamos a mejorar los bárbaros nivel 7? Pues sí, ¿por qué no? Vamos ahí a darle caña ahora, subiremos 400.000 de Lissi y estupendo, ahora mismo los pondré yo solico y lo que vamos a hacer es poner una torre a nivel 7, a nivel 13, perdón, y va a ser esta de aquí arriba porque por abajo ya tengo una mejorando. Como veis claneros son 8 días y bueno espero que os haya gustado el ataque, si os ha gustado dadle a me gusta, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos suscríbete, sígueme en Twitter para enterarte de todo y estás siempre a la última, y bueno claneros como siempre digo, a por todas